Se va a dar inicio el tema de paritaria en la provincia de Jujuy. Estamos convocando para este jueves 21, ahora 16, en el Ministerio de Educación, a los sectores de la docencia de la provincia de Jujuy, para dar por iniciado las paritarias salariales vigentes para este año, ¿no es cierto?, para el año 2019. Sabemos que este ha sido, digamos, el año que se fue, el 2018, un año muy duro, donde la inflación fue, digamos, el tema a tratar de vencer. Sabemos que esto es prácticamente imposible. Sabemos de los momentos duros que vive la familia, y en especial el sector docente, el sector estatal. Es por eso que nosotros no nos vamos a salir de la línea que venimos preponderando, el tema del diálogo, por sobre todas las cosas, de tratar de acordar el tema salarial con los distintos representantes de los gremios. Ojalá también que los gremios puedan unificar, ¿no es cierto?, la postura y la propuesta que llevan, que, bueno, esto es una constante en todas las reuniones que hemos tenido, pero creo que siempre ha preponderado por parte del gobierno el tema del diálogo. No, no, no es el camino. No, no, no. Gracias.